Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Okay, let's back to Clásico Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Cámonos, cámonos, cámonos Cámonos, cámonos Cámonos, cámonos Cámonos, cámonos Cámonos, cámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!